¿Cuál es el precio que la clase media de República Dominicana está dispuesta a pagar por ver que Jean Alain, Gonzalo Castillo, Temístocles Mutaz y Danilo Medina paguen por sus actos en caso de que se compruebe que hubo un manejo turbio y oscuro en su gestión? Pero ese mismo PLD está celebrando la debacle momentánea de Luis Abinader y el PRM tras la reacción negativa a raíz del anuncio de nuevos impuestos. Pero Danilo Medina y compañía deberían estar más bien muy preocupados por lo que está pasando con Luis y a través de un análisis te lo revelo. Aparentemente han agarrado al país asando batata con el tema de los impuestos. Se oye aquello de Netflix, Amazon, pero realmente se trata de un impuesto, este en específico, a las transacciones que se den en moneda extranjera a través de tarjeta de crédito u otro método de pago electrónico. Aunque hay un impuesto del cual no se habla mucho y es a los combustibles. Sí, así como usted escucha, también otro impuesto más a los combustibles que simplemente harían que estos elevaran su precio. Pero se supone que no debió tomarnos esto por sorpresa Porque cuando el gobierno anunció con bombos y platillos que había conseguido en tiempos récord unos 3.800 millones de dólares para llegar a final de año señores, era previsible que venían más impuestos en camino porque la base económica sobre la que usted logra que estos organismos multilaterales le den ese dinero es dejando claro qué es lo que usted va a hacer para pagar ese compromiso que adquiere. Pero también muchas veces son estos mismos organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial quienes traen consigo la receta o la pócima de lo que usted tiene que cargar con impuestos en la economía nacional para que ellos estén tranquilos y sepan de dónde usted va a sacar su dinero, o sea, el de ellos. Y voy a revelar algo. Esos censos que se hacen cada cierto tiempo tienen precisamente como objetivo llevarles un informe a esos organismos de cuál es la situación sociográfica, demográfica y económica de un país y en base a esa información ellos deciden si esa nación es viable o potable para darle más créditos. Ahora, tenemos un PLD que está contento. Tenemos elementos al más alto nivel en esa cúpula que están opinando. Incluso hasta José Ramón Peralta. Y lo que sigue, no se equivoquen, no es una defensa de Luis Abinader. Sino que me parece muy, digamos, muy estúpido que la gente se deje llevar o manipular tan alegremente cuando el mismo Danilo Medina reveló que él es el culpable de la actual crisis económica. Cuando Danilo dijo esto, que ustedes van a escuchar a continuación, simplemente se incriminó. La campaña más clara de la historia del país tuvimos todo como tal ahora. Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe lo que nos contó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Ya lo escucharon. Danilo Medina diciendo, el expresidente, diciendo que la campaña que él dirigió, porque a todo esto ahora olvidamos que él era el jefe de esa campaña, es o fue más bien la campaña más cara en la historia de República Dominicana. Pero ¿cómo, mi querido expresidente? Si el informe que le entregó el Partido de la Liberación Dominicana a la Junta Central Electoral decía que esa campaña costó mucho menos que la que hizo el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿a qué campaña más cara se está refiriendo el expresidente Medina? En ese audio que se filtró. Y la segunda pregunta. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Ustedes creen que acaso salió de los bolsillos de Danilo Medina o de la cúpula de ese comité político cuando el mismo Gonzalo Castillo reveló a puertas cerradas su queja de que lo dejaron solo en el último tramo de la campaña? Es evidente que esos recursos salieron de las arcas del Estado, del erario público. Y para ser más directo, por si usted aún no me ha entendido, nosotros con nuestro bolsillo financiamos la campaña del penco. Y es ese mismo PLD el que está ahora criticando los impuestos que ha anunciado Luis Abinader, aunque este señor, es decir, el presidente, ha dicho que eso será consensuado y que solo son propuestas. Yo quiero creer, por cierto, que el tema del supuesto impuesto al salario número 13 o 14, en el caso de quienes lo paguen, es una cortina de humo. Porque muchas veces se utiliza la estrategia de exagerar las cosas, pero realmente eso que se propone no es lo que se quiere. Se propone hasta aquí, cuando realmente se quiere llegar hasta aquí. Entonces el gobierno viene y hace la llante de que reculó, de que reflexionó, y de que mira el impuesto número 13. No, ese no va, déjame solamente. Y tú dices, ingenuo, bueno, está bien, ponme el impuesto ese a las transacciones en monedas extranjeras que se hagan con tarjetas de crédito o de débito. Y así sucesivamente, incluyendo un impuesto que no se menciona mucho, que tiene que ver directamente con los combustibles. Yo no sé cuántos impuestos es que vamos a terminar por encaquetarle a los combustibles en República Dominicana. Ahora, ¿por qué el PLD debería estar preocupado al más alto nivel con lo que está pasando con Luis Abinader en vez de estar agitando? Número uno, y esto va directamente a Danilo Medina. El expresidente está haciendo el cálculo de que va a ocurrir lo mismo que pasó en el 2000-2004 con el caos de Hipólito Mejía y cómo la gente volvió a escoger al PLD en aquel entonces de Leónel Fernández. Pero Danilo Medina ignora, no sabe, que la clase votante que decide 16 años después no es la misma de aquel entonces. Se puede decir que República Dominicana es un país sin memoria, pero les reitero que hoy día tenemos mecanismos que hacen que recobremos de manera artificial esa memoria. No es la misma clase votante, Danilo Medina, aunque te cueste trabajo creerlo, pero es así. Lo segundo y más importante aún es que la clase media, que fue la que llevó a Luis Abinader al poder, no es estúpida. Y sabe que este caos económico, o más bien esta falta de liquidez, se debe a que precisamente Danilo Medina invirtió todo el dinero en la bendita campaña de Gonzalo Castillo. Por ende, esa clase media le está planteando de manera consciente un pacto social a Luis Abinader, que reza de la siguiente manera. De la única forma que estaríamos dispuestos a pagarte más impuestos, es si tú llevas a donde tienes que llevar a los elementos que nos llevaron a esta crisis. Y obviamente la gente entiende que esos elementos son Danilo Medina, Gonzalo Castillo, Temístocles, Jan Alain, etcétera, etcétera. Aunque Jan Alain no tenía que ver nada con economía, pero también, como al de Omar a todos se le pega, también se mete en el paquete, ¿no? Entonces la gente dice, óyeme, si tú me tranca a esos individuos, podemos hablar de impuestos. Y aquí es donde viene el problema, no para Luis Abinader, sino para el PLD. Porque lo que está ocurriendo es que la gente está pidiendo las cabezas de ellos como moneda de canje. Es decir, si tú no me entregas las cabezas políticas de esos individuos, no me hables de impuestos. Y usted no me va a decir a mí que Luis Abinader como presidente no se va a ver tentado a complacer a esa clase media con eso. Porque basta simplemente con que él vea expuesta la estabilidad de su gobierno. Y esa es la razón por la cual ese PLD debería estar muy, pero muy preocupado. Porque cuando Sergio Carlos hizo ese video recientemente que el mismo PLD se encargó de hacer viral, lo que se revela ahí es una propuesta social de que, mira, de la única forma que te pago impuestos es si tú me metes preso a fulano, me engano y sutanejo. Pero el PLD fue tan estúpido que propagó esa idea. Y ahora, en consecuencia, tenemos personas que ni siquiera tenían esa ecuación en sus cabezas pidiendo eso. Y hay un factor social que quizás ni Luis Abinader ni el PLD están calculando, pero que se puede dar de manera, digamos, por default. Y es lo siguiente. La clase media, tú la puedes comprometer socialmente hablando de la siguiente manera. Mira, aquí está fulano, está fulano, está mengano. Ya yo cumplí. Ya yo como gobierno cumplí. Ahí están. Están, mira a Germán ahí, a Jenny Bernice, ahí están haciendo el proceso, etc. Ya yo cumplí. Ahora tú cúmpleme a mí. Entonces, el gobierno podría incluso manipular a la sociedad con eso. Son elementos que están sobre la mesa, ¿no? Pero, en todo caso, todas esas variables, hacia el único punto que se enfocan, es hacia el PLD. Y hacia las cabezas de esos individuos. Por eso es que si yo fuera Danilo Medina, más que estar contento, estaría muy preocupado. Porque lo que se le está exigiendo a Luis Abinader, más que el descontento en sí del rechazo a los impuestos, es que tú no puedes hablarme de impuestos si tú no haces que los responsables de la actual crisis económica paguen por su desatino. Y aquí es donde quiero, en la parte final, dejar esto libre, abierto para la encuesta. ¿Usted cree que República Dominicana estaría dispuesta a pagar por más impuestos siempre y cuando se lleve tras las rejas a Danilo Medina, Gonzalo Castillo, Temizocles Montaz y de Ñapa a Jan Alain? Opine en la cajita para comentarios de nuestro canal y en este corte de Impolíticamente Correcto. Repito la pregunta. ¿Está República Dominicana y sobre todo la clase media dispuesta a asumir más impuestos si ven que se le complace, se le satisface en el deseo de ver las cabezas políticas de los elementos ya citados rodar en bandeja de plata? ¡Gracias!